Preparados para recibir a dos personajes que nos harán sentir la emoción de su arte y de su vida. Artistas que trabajan a lo largo del tiempo, aunque son muy jóvenes. Que triunfan en Barcelona en el Teatro Apolo. Dirigidos por la mano magistral de Ricard Reguán. Gran director, actor, de cine, de teatro, productor... Bueno, él lo domina todo. Pero sobre todo lo que más me fascina de él es que es esa persona sencilla como son las personas grandes de la vida. Humana y que abre su mundo interior al arte. Yo y gracias a él tenemos a esos dos grandes de la escena. Anaín Tomás y Javier Enguís. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Más fuertes aplausos! ¡Más fuertes aplausos! ¡Más fuertes aplausos! ¡Bienvenido, gente! ¡Mientras él sigue, bienvenido al cabaret! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡No, no, no! ¿Qué haría usted? Por favor, por favor, por favor. ¡Sin la libertad me puedo volver loco, coña! ¡Pues cállate loco! Tienen que venir al teatro a vernos porque lo vais a pasar muy bien. Claro que sí, Anaín, por supuesto. Se lo van a pasar genial. con nosotros cantando y sobre todo con el papelazo que hace Javi que lleva al público por donde quiere. Pero estaba nervioso antes de entrar, confiésame. No, no es que estaba nervioso, es que es la primera vez que viene. Y tú sabes que la primera vez que venimos... Esto es la dimensión desconocida, nunca sabes lo que vas a encontrar. Pero acabo de descubrir que es mi mundo. Sí, claro. La dimensión desconocida. Es maravilloso, nunca sabes lo que vas a encontrar. Nunca sabes con quién te vas a encontrar, quién viene de invitado, qué va a pasar. Es magnífico. Mira, qué caras, qué gestos, qué coño es eso, diría Carmen Mairena. Claro que sí, diría que sí. Por supuesto. ¿Sabes qué pasa? Hay verdad. Efectivamente. Seres humanos de verdad, de carne y hueso. Que se pintan, se aman. Sí, señor. ¿No? ¿Cómo es la vida? Diversa. La vida es diversa. Y creo que aquí hay la diversidad que existe en las calles. La gente normal, la gente que disfruta, que llora, que ríe. Y eso es lo bonito de encontrar, ¿no? Bueno, había anunciado vuestra presencia el otro día, pero... Yo estaba enfermo. De hecho, estoy recuperándome. No, es que no quiere venir. ¿Cómo no me quiere venir? ¿Yo no quiero venir aquí? No, eso no es verdad. Eso no es cierto. Lo he estado cuidando yo esta semana, ¿eh? Para que viniera. Sí, aparte lo sabes. Lo he estado cuidando tú. ¡Ay, Nain, Nain, Nain! Lo que viene siendo mi teta izquierda le gusta. Pero es un poco pulpo, ¿no? Sí. No, porque... No, pero... No, como dices... ¡Ay, Nain, 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 Nain! Es que quiero mucho a Nain, sí. Lo debo desde hace muchos años. Sí, ¿no? Lo que pasa es que me está distrayendo una persona que hay por aquí. Siento un momento y dejo que es que tiene una filia él. Lo dejo, ¿eh? Yo te siento, ¿eh? ¿Puedo, puedo ir? Ahora lo verás. Ahora lo verás. Toma, toma el micro, toma. Coge el micro. No puedo, me vengo por aquí porque es que me viene directamente... Es que no puedo con esto. ¿Cómo te llamas? Hombre, yo así no puedo. Espera, me hable, ¿qué me sientes? Este no es pica de mi lado. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Cómo te llamas? José. ¿Cómo? José. ¡Ay, José! Se llama José. ¿Qué nombre tan alemán? ¿Te gusta? Me gusta mucho. Estaré aquí toda la noche, te digo. ¿Ah, sí? ¡José! ¡José! Te quiero ver en el teatro. ¿Vendrás? Sí, evidentemente. Sí, dentro de dos semanas. Dos semanas, ha dicho. ¿Saboto colorado o no? ¡José! Me gusta. Es que me me tirrea, me tirrea. No puedo, no puedo saberlo. Si me vengo aquí, me... Pues mira, nos afortunados nos cuentan los amores, ¿eh? ¿Quién? Está él. ¡Ay, ¿por qué? ¿Qué dices? ¡José! ¿Qué te pasa, cariño? ¿No eres afortunado en el amor? No, evidentemente no. Porque todavía no me habías conocido. José, tienes que venir al teatro, que yo te voy a cuidar. El camerino 5, recuerda. Camerino 5. A ver si me guardas un asiento bueno. Un asiento bueno, te voy a guardar otro asiento, José. Pero ves, has hecho sonreír a la gente. Y eso es lo que hace falta. Con Ruiz también. Efectivamente, la gente, y sobre todo con el papel que hace Javi, sonríen muchísimo porque se mete al público desde el minuto uno, se lo mete en el bolsillo. Baja abajo el patio de bután. Que si baja, baja, lo sube, se cambia, se ríe. La verdad es que nosotros estamos ahí cantando, intentando transmitir emociones, y él es el que lo aglutina todo y se lo lleva a él. Entonces, es bonito. Qué bonito, ¿eh? Que hablen de ti así. Hombre, no, ya. Un aplauso, ¿no? Para Javier Inglis, fuerte aplauso, bueno para los dos. Pero a él lo que le va es esta música. Un, dos, tres. ¿Sí o no? No, 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 no. Oye, domino lo que tú quieras. No, para escucharse. ¡Ah, no, no! Pero tiene que subir Naim, porque tiene una ilusión. Me lo he pedido antes. Ah, ¿sí? ¿Quién te lo ha pedido? Naim, que tenemos funciones esta semana. Vale, vale, vale. ¿Por dónde me pongo? ¿Por dónde me meto? Dame una silla, una silla. Un tamburete, trae un tamburete, un tamburete. Un tamburete, me subo. Ahí va el vampiro veloz, pero saca el sombrero de copas. El concepto veloz igual no es el mismo que pueda tener yo, ¿eh? No te preocupes, que no me muero. Tú quieres hacer como... Vamos, ahí está. Como Bustamante, ¿eh? Sí, es lo más, esto. Lo has visto, ¿no? Empuja, empuja. Va, empuja, vampiro, va. Empuja. Va. ¡Ey! Vamos. Cuánta esto, ¿eh? ¡Arriba! Vamos. Bueno, bueno, cuéntame. Bien, ¿qué tal se ve desde aquí? Oye, estupendo. La vida se ve mejor, ¿no? Sí, hombre, tú dirás. ¡Oye! ¡Fuerte aplauso! ¡Venga, arriba! ¡A dos! ¡Arriba este público! Mario Vangelizo se descojonó un poco al bajar, ¿eh? Ya has visto que yo... Es un poco peligroso, pero tú has hecho un salto muy limpio. Es que era muy niño de calle yo, de columpios, de estas historias, siempre me han gustado mucho. Pero tú has sido un niño muy bueno siempre, ¿no? Sí, pero muy callejero a la hora de jugar al fútbol, de salir a, pues eso, a los columpios, saltar, y eso sí que he sido muy activo siempre. Sí, sí, sí. Conserva vivo el chavalín, no sé si es porque tiene un chaval pequeño o qué. Sí, 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 totalmente. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Años? Tiene dos meses. Dos meses, ah. Mi niño tiene dos meses. Ah. Entonces estoy ahora mismo en el proceso y ahora mismo está lejito, no lo puedo tener conmigo. Es que es una cosa... Pero es que es... Divino. Es maravilloso, es maravilloso. Es la mejor experiencia que me ha pasado nunca, el hecho de ser padre, de poder dormir a mi hijo en brazos, es increíble. Increíble. Yo no me lo podía imaginar, de hecho. Felicidades, toca en el piano, Juan Carlos, hombre. Gracias. Por favor, a este papá. Maestro, lo que te salga del alma. ¿Qué le tocarías a un padre? Ten cuidado con la respuesta, ¿eh? Queda mal. A ver. ¡Ole! ¡Ole! ¡De pie, de pie, de pie! Tranquilo. ¡Hombre, no! Eso sí, bueno, buena adaptación ahí. Cuidado que despiertan los que dormían. ¡Arriba! Esta es la presentación. ¡Vale! Os presento al cantantor Carlos Juan, que tiene agarrado el micrófono y no lo suelta ni por de eso. ¿Has nacido con un micrófono tú o qué? ¿Has nacido con un micrófono, sí? ¿Naciste con dos? Bueno, con uno no, con dos. ¿Cómo que con dos? Yo suena todo doble. Bueno, técnicamente... Tengo otro en casa. Dos mujeres, dos coches, todo doble. El doble de edad. Bueno, de hecho, me comentaba fuera de micros, fíjate, si yo era niño, hay que salir a jugar al fútbol y tal, que yo jugaba al fútbol con su hijo porque él vivía en premia. Es que me dijo, quiero venir porque... Sí, sí, sí. Me lo ha comentado, yo no me acordaba, pero claro, yo tendría ocho años, siete, ocho años. Y me lo comentaba, dice, ¿tú jugaste con mi hijo o tal? Digo, pues puede ser, porque yo por premia he jugado con todo el mundo que ha vivido en premia. Sí, sí, es cierto. Yo de aquel día soy fan tuyo, ¿eh? Sí, de aquel día que era... Sí, sí, sí. Ya vi un gran artista en ti, ¿eh? Sí, ¿no? Aparte, todo lo que hacía, lo hacía bien. Fumos, jugaba bien. Yo sí jugaba bien. Todo lo que hacía, lo hacía bien. Yo sí jugaba bien, sí. ¿Y Javier no es de aquí? No, yo soy valenciano. Bueno, pues ya nos ven en Alicante, en Castellón. ¡Ay, hola! ¡Os quiero, Terreta! ¡Terreta! Pero hace muchos años que vives aquí, ¿no? No, yo vivo en Madrid. Ah, pues como has hecho tantas cosas con Ricard. Pues estudié en la escuela de Ricard en Madrid, en Memory. Le conocí y de ahí fueron surgiendo las cosas maravillosas que me he ido regalando, porque han sido regalos maravillosos para mí, la verdad. ¿Tú también estabas en Hall, o no? Estuve en The Hall, sí, sí, sí. Estuve de maestro de ceremonias en The Hall 2, girando por toda España y volviendo loco a todo el público de España. Pero pasábamos muy bien. Mierda es lo mismo que volverlo. O sea, lo suyo es manejar a la gente bien y que aparte hagan... Tiene un don que es lograr que haga la gente lo que él quiere y de buen rollo. Que es un poco lo mismo que te pasa a ti, que tú haces y deshaces, y es ese liderazgo, ¿no? Que yo, por ejemplo, no tengo ni de leches. O sea, yo soy fatal para eso. Pésimo, pésimo, pésimo. A mí me daría... Yo soy mucho más cínido. Él es maravilloso. De hecho, estoy en el público en ese momento. Lo vemos desde el público. Nosotros nos morimos de la risa con las que sale cada día. Pero tú eres actor, eres cantante. Cada uno tiene su... Claro. Su don. Si tú te pones... Claro, cuando has visto la función y la ves todos los días y ves que cada día va cambiando cosas, le va dando vuelta a cosas, le gira, le no sé qué, le dice uno... Nosotros nos miramos entre nosotros diciendo, guala... Porque le va, le va este rollo como a mí, ¿no? Y entonces... A mí me encanta. Cada cara es una inspiración, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Y cada día es distinto. Que la gente disfrute. Que la gente disfrute. Porque además el teatro es muy vivo. Y gracias a Dios, el trabajo que estamos haciendo ahora en Ruiz Fantastic Love, lo bueno que tengo es que cada día puedo jugar con el público y además sé cómo está el público cada día. O sea, yo miro a una persona y sé perfectamente si va a jugar, no va a jugar, quién necesita divertirse más, quién necesita olvidarse de los problemas más. Así que eso creo que lo consigo gracias a Dios y para mí es un don, la verdad. Las gemelas no paran de hablar. A ver, un momento, es que... Señora, asmí. ¿Por qué hablan? A ver, ¿de qué hablaban? ¿De cocina? ¿De qué hablaban? Nos hacía la crítica, ¿eh? Os gusta. Ah, ¿os gusta? Sí. ¿De qué hablan entre ustedes? De aquel grande bailarín que está, al menos se presenta en un plato de Tony, Rubira y tú, elegante como tiene que venir. ¡Por detrás y por delante! ¡Venga! ¡Levántese! ¡Háganla de quedar bien! ¡Por Dios! ¡Excibase! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, tanto no! Que luego se le sube la fama a la cabeza. ¿Sí o no? Después de decir una cosa tan bonita, claro. Mira, nos trasladamos, si te parece bien, dale paso tú, venga, porque a ti te encanta. ¿Sabes dónde vamos? Al Teatro Apolo de Barcelona. ¡Ay, al teatro a mi casa! Vamos al Teatro Apolo. Queremos que vengáis, mirad lo que se cuece. Más fuerte en ese plato. ¡Ahora, arriba! ¡Arriba los corazones! ¿Quién mira por aquella ventana? ¿Quién mira por aquella ventana? ¿Quién mira por aquella ventana? ¡Oh, que las cortinas vienen! ¡Qué fuerte, eh, Ki! ¿Sí o no? Yo ni me había fijado. Yo sí, yo sí. Estaba mirando por allí, de escondido. Ay, Dios mío. ¿Qué canciones cantáis? Pues creo que cantamos, en total no sé si son 100 y algo canciones, pero cantamos... 150, entre ellos. Desde Beyoncé hasta Charles Aznavour, pasando por El Hombre del Piano, que es el número que hago yo al piano, hasta Rihanna, pasando por también de todo, de todo, de Michael Jackson, de todo, un poquito de todo. Hay medleys, de Paul McCartney, de Beatles también. Entonces creo que abarca una época como muy amplia, ¿no? Y un público como muy amplio. Que a lo mejor quien le guste Charles Aznavour, a lo mejor no le gusta Rihanna. Pero a quien le gusta Rihanna, a lo mejor no le llama a Charles Aznavour. Pero digamos que tiene un poquito de todo para toda la gente, para todo el público que pueda venir a verlo. O sea, que no hay palabras, casi todo es enlazado con canciones. Prácticamente, sí. Las canciones van contando la historia. Y de hecho, el único que habla realmente es él, principalmente, y Gisela, o sea, Roxanne y Alessandro, Gisela y Tony Viñales. Juan Carlos, por ejemplo, a ver. Se condensa alrededor Sientes el amor Surge en cada habitación Y quizás sea un poco inocente O me guíe mi buena intuición Pero quien no podría creerme Si tus ojos reflejan amor Me vuelvo loco ¡Venga, todos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, a ver! ¡Cantar, cantar! ¡Lo me sentí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es verdad! ¡Fuerte aplauso! ¡Divino! ¡Ay, que te como! ¿Te lo comerías? ¡Hombre, yo me... hombre! Adelante, cómetelo. ¡Cítate eso! Pensaba que llevaba un poquito como... Es que José me llevaba un poquito más. ¡Nah, es broma! Vente aquí, dame un abrazo. ¡Uy, que me coge, que me coge! Oye, pues el que te gusta Te has arrimado menos. Tú sí que eres guapa Y bienes divina. Pero digo, el que te gusta José te has arrimado menos. No, hombre, porque me sabes... ¡No provoques! ¡No provoques! ¡No provoques! Eso ya cuesta dinero. ¡Hala! ¡Hala! ¡Es broma, es broma! ¡Es broma! Este cachondeo no hay en la obra. Que no, que no. Que no, que este hombre no se trae cachondeo. Tú no sabes lo que es. O sea, que tú eres como una maña. Bajas abajo, te metes con el público. Cal cual, cal cual. ¿Sí o no? También es un pequeño homenaje, creo, a... Yo no lo he vivido, pero... Sí que nos... A Ricardo le gustaba que fuera como una especie de homenaje, ¿no? A los presentadores del Molino, del Paralel. Y me he estado informando, me he estado informando sobre presentadores y demás. Y estoy intentando hacer bajo mi... No sé, tampoco tal, sobre todo súper respetuoso. Pero estoy intentando hacer un pequeño homenaje a esos presentadores que pasaron por el Molino. Y que, no sé, les recordará a la gente así que ha vivido eso. Yo creo que mi personaje les recordará a estas personas. Yo creo que será fantástico. Aunque pasa en París, ¿no? La ciudad del amor. Sí, total. A principios del siglo XX, de hecho. 1900. Pero las canciones son... Las canciones son atemporales. Por eso iba a decir, las canciones no son del siglo XX. No, es un pacto implícito que tienes con la gente, ¿no? El hecho de decir, bueno, vienes a ver una cosa que abarca muchas épocas, pero te la vamos a ambientar en principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, pues está Toulouse-Lautrec, está, por ejemplo, Alessandro, que es un anarquista, que conoce a una cabaretera que quiere ser actriz y se enamora. Entonces tiene a sus amigos, que son los bohemios de la época, en este caso Toulouse-Lautrec, Eric Satie, un servidor, y Valentín, que intentan ayudarlo. Y él es el maestro de ceremonias del cabaret, que es el que, digamos, el que... También intenta que Roxanne no se desvíe de su camino. Que Roxanne, supongo que... Menudo, tú, para que no se desvíe, irá cuando tú desvías a los demás, ¿no? Pero claro, si yo me quedo sin el cabaret, este personaje no sería nada. O sea, en su vida real no sería nada. De hecho, creo que debería haber un spin-off después que fuera Maurice el musical. Yo creo que se llamaría Ña el musical. ¿Tú crees? Sí, el grito de guerra de este personaje. Ña. Y estos ojos de gato. ¿Son...? ¿Qué? ¿Son auténticos o llevas lentillas? No, son los suyos, son los suyos. La cámara que enseñe, pero estos ojos verdes impresionantes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero más cerca, más cerca, un tubo en los ojos. Acércate a la cámara, que te vean los ojos. Me tiene que dar la luz. No, no, aquí, los ojos. Corre. Que lo estás confundiendo, que está oscuro, no se ve nada allí. Está fuera de la luz. Estás fuera de la luz. ¡La luz! 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 ¡No, hombre! Como me anime yo, la digamos, ¿eh? No te muevas, veo que estás bien. Cuando se sientan aquí, tienes que estar bien. Yo sí, yo estoy estupendamente. Yo estoy estupendamente. Ya lo sabes y ya he estado muchas veces. Es que tú ahora estás en una época muy feliz. Yo estoy feliz, ¿no? Lo siguiente. Casado, enamorado, con tu pequeño bebé. Feliz, ¿no? Lo siguiente. Yo creo que la clave de la vida, independientemente de tus circunstancias, tienes que estar feliz. Tienes que estar feliz. Sobre todo, tienes que ser tú mismo, siempre. Yo no sé qué tenéis los de OT, que todos los conserváis como niños. No, no, están mejores. No sé, todos vienen aquí, todos, y siempre los veo igual. No sé qué pasa. De hecho, cuando quedamos, nos reunimos, nos metemos todos en un frigorífico. Y salimos, no, no, no sé, supongo que es hacer lo que te gusta. Supongo que hacer lo que te gusta te da muchos años de vida. Esta OT1, por muchas OTs que hayan después, marcó... Es distinto, es que es distinto. Yo creo que es distinto. Y estos chicos creo que lo están haciendo muy bien. Sí que el fenómeno nuestro no... Ay, mierda, estamos viendo la película, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Es que fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro para nosotros. Fue pasar toda una vida, a lo mejor, en pocos años. O sea, yo tengo la sensación como de que he vivido varias vidas. Porque la vida, después de salir de la academia, fue... No podías ir a comprar a ningún sitio. No podías hacer lo que hace una persona normal. Tenías que salir cronometrando. Porque si pasabas más de tres minutos en un sitio, había avalanchas de gente y tenías que salir corriendo. No podías salir un viernes a comer a un restaurante. No podías hacer eso. Que sí lo hacíamos, ¿no? Pero tentábamos un poco a la suerte también, ¿no? Mira que tú habías hecho cine. Había hecho muchas cosas. Pero no era lo mismo. La televisión tiene un poder que no tiene el cine. Tiene el poder de que, al fin y al cabo, tú vas al cine porque quieres ir al cine. La televisión, estás en casa y de alguna manera entra en tu casa. O que no quieras, a veces, es que cuando llegas a casa, lo primero que haces es poner la tele. Es cierto, es cierto. Y eso, quieras que no, pues tuvimos la suerte de contactar con la gente. Y tuvimos la suerte de que la gente, cuando te viene a hablar, te dice, yo me acuerdo que cuando tú estabas en la academia, yo estaba con mi padre en el hospital. O sea, lo asocian tu vida a sus recuerdos. Y es algo tan guay que, porque yo me acuerdo que yo estaba en tal... Y dices, sí que significó tanto para tanta gente eso, ¿no? Que reunía familias delante de la televisión y decía, nosotros hablábamos y nos gustaba y votábamos. Y era como, jodines. Yo también votaba. Sí. Ya, me habéis pillado. No, lo cierto es que para nosotros ver eso es muy mágico. No somos conscientes del fenómeno, porque nunca fuimos conscientes, estábamos encerrados. Pero verlo después y ver lo importante que resultó para la gente, siempre fue algo súper bonito. Bueno, pero ahora tienen que ir a verte en ese musical tan maravilloso, a ti y a todos los demás componentes. Cierto. ¿Cuántas personas en escena hay? Me lo dijo Ricard y ahora en ese momento tenemos... Somos 25. Los músicos. 25, con músicos en directo. En directo, músicos en directo, la gente que canta voces en directo, todas las chicas que bailan y se mueven, todas además cantan, con lo cual es una apuesta arriesgada, seria, vaya. Sí, un elenco maravilloso. Además, de verdad. Si te parece bien, vamos a hacer un repaso en la historia de Naim. Aquí está. Y tanto que es humana. Maravillosa. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Chenoa! ¡Arriba! Tiene truco. ¿Cómo que tiene truco? Porque ella no es humana, ella está un par de categorías por encima de nosotros. Siempre digo que cuando tienes un problema, de nosotros siempre, cuando tenemos un problema, la gente te envía mensajes, tal, pero la que siempre recibe es la llamada. La primera llamada que recibes siempre es de Laura. siempre es de Laura, siempre y da un gusto decir, oye que a veces estoy desconectada, pero estoy vale, vale, o sea yo solo tengo palabras de gratitud para Chenoa, para Laura, es maravillosa maravillosa, de verdad y ojalá y todo el mundo pudiera conocerla como la conozco yo es que el problema que tengo yo es que me enamoro de todo el mundo, porque Rosa también fue maravillosa siempre, pero es que Rosa yo creo que Rosa es que es una persona tan buena tan buena que por cosas buenas que le pasen nunca son suficientemente buenas porque es es que es como la niña, sigue siendo una niña pequeña grande, un corazón así grande todos son buena gente y maravilloso pues amante que vino desde el primer disco hasta el último, quiero decir, no ha cambiado nunca, pero es lo que te decía antes fuera de cámara, es que ya Tony Rovira y tú se ha convertido en una visita obligada para cualquier artista, de cualquier nivel y eso solo lo has logrado tú, con tu trabajo es que lo estaba diciendo ahora, ¿cierto o no? que estaba hablando de eso, que felicidades a ti, por tu trabajo porque a esta gente los has congregado tú con tu magia, con tu con tu buen hacer con la magia del cabaret bueno, no, la magia de la verdad la magia de la verdad y de la bondad y eso está menos valorado en esta sociedad y creo que debería haber un poquito más mira que bien se lo pasaron Gisela y Ricard aquí un aplauso para el maestro el maestro que improvisa aquí la dura labor del pianista así que maestro sí, porque tú tocas el piano yo en Rush tengo un momento muy curioso muy íntimo después de un número como es el Lady Malmala que es un número muy grande muy fuerte con todas las bailarinas todo el mundo que aparece él y hace como una especie de mezcla con el tema de Roxanne pues después se queda el escenario hueco sacamos un piano y estoy cantando yo con el piano una mezcla que el arreglo le pedí yo a Pep Sala si lo podía hacer yo de la gimnopedia de Eric Satie la pieza clásica con el hombre del piano del piano de Billy Joel entonces es una mezcla de las dos cosas que hago yo ahí en yo solito yo solito después la banda entra y al final acabo yo solo y es algo como el momento cajita de música del musical ¿no? de alguna manera ya te gustaría a ti también verle cantar ¿no? ¿qué pasa? pero hay que ir al teatro porque hoy está mal prometo prometo estáis de testigos prometo que vengo otra vez y os canto y os toco el piano vamos lo que me digáis por favor por supuesto no lo prometí un aplauso un pie este manito este manito de la voz y hablaremos de tu último disco claro por supuesto claro porque no me visitaste no te visité pero porque todavía no hemos empezado a hacer promo por Barcelona pero te tengo en cuenta a la hora de hacer promo el primero además te tengo en cuenta y encima te toco y te canto el tema del hombre del piano aquí en vivo para todos los espectadores porque este musical que se verá también en toda España incluso en América va para largo de estar en el Teatro Apolo bueno nosotros estamos yendo la verdad es que está yendo muy bien y esperemos que siga así esperemos que siga así esperemos sobre todo que la gente se lo tome como es eso que es que es más quizás es más un music hall que un musical es un music hall es un número de variedades de muchas cosas de canciones de números de coreografías de vestuarios creo que es algo que hay que ver y hay que venir con la mente limpia para jugar yo siempre digo que tienen que venir a ver una historia más de algo más o sea que no no vengan con referencias de nada porque esto es una historia basada en en tres historias muy conocidas como el Can Can el Moulin Rouge la bohème es cierto que está muy ambientado en eso pero la gente tiene que dejarse llevar por todo lo que pase porque pasan muchas cosas y pasan muchas no me quites esta música súbela mira venga chicos a ver cómo lo bailáis esto a ver cómo lo bailáis venga no sé si tú no sé si tú no sé si tú tú no sé si tú no sé si tú tú Ahora Charo, la peluquera, también lo va a hacer. ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale, Charo! ¡Vale, Charo! ¡Vale! ¡Vale, Charo! ¡Tú déjate llevar con la música! ¡Vale, Charo! ¡Baila! ¡Vale! ¡Vale, Charo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, que eso me gusta! ¡Que le gusta! ¡Sí que le gusta! ¡Sí que está rozando bien! ¡Ya! ¡Charo, eres maravilloso! ¡Nena! No sé qué tienes que te los llevas a toda esta calle. ¡Mario Vaquerito! ¡A todos! ¡Se ha vuelto colorado como un tomate! ¡A reír, a reír! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, venga! ¡Por favor, quiero que hagas que grite otra vez esta señora! ¡Soy fan! ¡Ay, sí! ¡Grita, grita, grita! ¡Grita! ¡Grita! ¡Ríe, que ría! ¡Ríete! ¡Un momento! ¡Doña Resitas! ¡Un aplauso para ella! ¡Ríete, ríete! ¡Ríete! ¡Anda Toni! ¡Anda Toni me dice! ¡Pero si no paras de reírte! ¡Es maravilloso! ¿Por qué no te... ¿En casa te deja tu marido que te rías? ¡No, no, no! ¡No te deja! ¡Y ella viene a este programa porque aquí se puede reír! ¡No te deja! ¿Y por qué no te deja? ¿Por qué no te deja? ¿Tienes miedo? ¡Qué maldaba! ¡Por favor, no! ¿Qué más te he hecho a recordar un personaje de un gran presentador? Que no sé dónde está, que no se sabe nada de él ahora. ¿De quién? El hombre de los silencios. Ah, de... sí. No, no, no. Ahora me viene a la mente el nombre, hombre. Sí. El loco de la colina. Sí, el loco de la colina. Jesús. Jesús Quintero. Jesús Quintero. Jesús Quintero. Jesús Quintero. Diga, niño de los sombreros. El de la colina es el señor Jesús Quintero, que está un poquito delicado y está un poquito retirado, pero tiene que volver. A ver, no me gusta cómo hablas. Prefiero ver, Chus, la canción de Manolo Escobar. A ver. Jesús Quintero. Ah, vale. No, no, no. Jesús Quintero vuelve. Jesús Quintero lo ve. ¿Ah, sí? Sí, cuando esté mejor. Ve el programa. ¿Cómo lo sabes? Hombre, me lo dijo él. Es que pasan unas cosas aquí que son de otro planeta. A ver. No, en serio, Jesús Quintero, el de toda la vida. ¿Pero tú hablas con él? Pues sí. ¿Pero cómo? Ahora que he estado en Madrid. ¿Lo has visto en Madrid? Sí, es amigo mío de hace muchos años. Ya, hace muchos años. No me digas. Sí, hombre. Pues cántale, por favor. Coque el micro. Arriba. Cántale. Bájame. 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 Nunca se sabe Y es sorpresa continuada Aquí está tu historia El tiempo ha pasado volando Además de verdad Pero siempre, aquí cuando viene uno pasa el tiempo chivo Tony, yo quiero venir más Es que es lo que provocas Yo se lo decía antes Aquel hombre mira Carlos Juan, mira el reloj todo el rato ¿De qué estás pendiente? Que se me está haciendo corto Digo a ver si dura más Yo creo que tienes una cita Y estás pendiente de la cita Te veo inquieto, nervioso Se denota la mirada ¿No tienes compromiso con él? Has dicho que ya me he enganchado Estamos bien para la foto Hay que hacerlo así Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se lo dio Se lo dio Se lo dio Es rápido, es rápido Calla, que baja el otro Que quiere el pico también No, se acabaron los picos Número María tiene este número Que ha работado V 했는데 Es la faltante No, seificó Reá